Para romper la discoteca, niña, pa' gastarme contigo la teca La music no traga tu vestida cerca, niña, pa' la parme con otras muñecas Para romper la discoteca, niña, pa' gastarme contigo la teca La music yo trago tu vestida cerca, y después de acabarme con otras muñecas No es verse como te somis, yo solo te doy copis, no quiero ya me quieren un par de tequis Estoy en la棘is, con la compadre la moris, y quiere que se lleve por ahi Pero eso en fin la canta, tomándome en la canta, no veo nada de injusto, pero es lo que a mi me encanta Yo no soy un diálogo, pero ya no hay una salsa, niña la disco me manda Baby ahora soy zambiano, si quieres el amor te vamos volando Tú me vas a dar y me estás metido atentando Pero ángame que no soy mi marano Pa' romper la discoteca Niña pa' gastarme contigo la teca La música yo trago tu vestida seca Y después de escaparme cuando seas muñeca Pa' romper la discoteca Niña pa' gastarme contigo la teca La música yo trago tu vestida seca Niña y pa' acabarme con tu vestida seca Mami ya te la vuelta Si te tientas no lo quiero ocultar Con la plata no hay problema, me podemos gastar No lo quiero negar Se grabó y se calienta, se hablaré al celular Mami, si tú quieres gastar, dale, gastamos Te pongo mi cadena, nos ahogamos Te busco en la nave y nos vamos Nos ponemos la furiosa, combinamos Si tú quieres gastar, dale, gastamos Te pongo mi cadena, nos ahogamos Te busco en la nave y nos vamos Nos ponemos la furiosa, combinamos Desde que estás conmigo ahora todos la quieren Ni esos bandidos comprarle champán entre nueve Por más que haya otra, no hay como el n Nos vamos de callado, no está para la tele Pa' romper la discoteca Nena, pa' gastarme contigo la teca Ella quiere un turrito que suene la sheca Después no escapamos contigo muñeca Tras de mi pico, entramos a la disco Es decir, se le aplica y vendemos otro rico Quiero un par de guachas, vamos a dar un girito De acá pa' me rescate a un par de culitos Y ahora estoy soltero, no estoy pa' gallán Tú quieres que te cobro, no te entro la pijan Buscaba un ganadero pa' todo ese fan Y yo me la robé Pa' romper la discoteca Nena, pa' gastarme contigo la teca La music lo trajo a tu vecina cerca Y me la robé Pa' romper la discoteca Lo conmigo Véjeme Rompe la discoteca Y si, directamente La planta en la casa Dime lo ven Dime lo oscura Alejo, hiciste suena y a tu guachas la retumba Y ya escuchaste Locura Mix Locura Mix Y que les quede claro